Muy buenas a todos de nuevo con sombras de guerra Completé la última prueba de la araña y me salió un vídeo que se me olvidó ponéroslo en el episodio anterior Así que sin más del tirón, os lo pongo Cuando completas todos los acertijos de ella la araña, sale su historia, así que os la pongo Hay que enfrentarse a ellos, destruirlos Nunca se acabarán, hay que hacer sacrificios ¿Vas a abandonarme? Hay que hacer sacrificios Ya ves, una mujer enfadada lo que pueda hacer, pues imagínate una mujer araña lo que pueda hacer Ahora vas y la coges El gran embaucador pagará por su traición Sufrirá 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 Ahí lo tienes Bueno, pues nada, vamos a hacer la historia de ella la araña Así que después de esto vamos a la siguiente misión Bueno, vamos a seguir con las misiones de Karnan Vale, ya hemos llegado aquí ¿Qué es eso? Vale, es un pozo de putrefacción Y vamos a ver qué es lo que nos toca Recordamos que la última vez Derrotamos Al Balrog Y se lo llevó ella bajo el hielo Dice, Karnan se sacrificó para que Targorod fuera destruido Dice, pero Zog sigue vivo y el viento transporta una repugnante olor a putrefacción Regresa al bosque de Karnan e investiga su origen Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre por aquí? Acércate Hace tiempo Enterrado fue Targorod por Karnan en la sombra del destino Destruido fue mi bosque Mi prole fue dispersa El fuego yace bajo tierra Sepultado en hielo Y de la descomposición Nace una flor El círculo queda intacto Había un Uruk en Gorgoroth Un tal Zog Encadenador de Targorod Comadre de la muerte Alzo a Targorod Alzo a orquitos Un nigromante Alzo a orquitos En sucia el aire con magia orca Es astuto Laborioso Se alzan como una marea Salvajes acuciados por Por la muerte Vienen a por vosotros Juro que lo encontraremos Y que honraremos tu sacrificio Debes atrapar o destruir a esas bestias La tierra está corrompida Y está maldito el Hacedor Ya tenemos nueva misión Bueno, bueno, bueno Creador de orquitos Eso me ha molado Vale La voz de muerte se acerca Pues nada Sigamos el El rastro este De hojitas, ¿no? De door pute facto Y eso y el punto amarillo Todo va bien Bestia atormentada Eso es Espada Nuestro trabajo será en vano Si Sauron puede levantar a los muertos Ese Zog no puede andar lejos Esto es el mal de Zog Venga Del tiro Pim, pa, pum Bocadillo de atún Eso es Debemos purificar los tótems del nigromante Solo así pararemos el ritual Vale Debemos purgar esta plaga O sea, por los tótems, ¿no? Pégate contra el árbol tú solo ¿Para qué quieres un Balrog si tienes no muertos? Porque un Balrog demostraría a todo Mordor Que ahora el poder es nuestro ¡Foquete! Vaya, hombre Yo que quería pillarte ahí Innistribis Yo soy Zog Y llevo un tiempo observándote Has inspirado todo esto ¡Qué mejor ejército para derrotar a un muerto! Que una legión de orcos ¡No muertos! Anda ¡Mira qué majo! Es inflamable Miedo a las quemaduras Y vulnerable a las taques a distancia Vamos a ver ¿Has esquivado? Bueno, en primer lugar Tira para arriba ¡Ahí! Ah, no Tengo que mantener la E Para purificarlo Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, vamos a ver En primer lugar Vamos a pedir un poco de apoyo Ahí lo tenemos Vale Y como este lo sigue reviviendo Con el fuego está hasta Lili, ¿eh? No te preocupes Estoy en ello, ¿vale? Solo dame un instante ¡Oh! Como te he pillado, ¿eh? Venga Encárgate de él Mientras yo Absorbo aquí como el que no quiere la cosa Vamos, niño A ver Mándale derecha e izquierda Pero déjame pegarle por algún lado Ahí, ahí Arde, arde, arde No me des a mí, ¿eh? Grandullón Acuérdate que te he traído yo Vamos, niño Y das Un poquito sensiblón a esto, ¿no? Vas a pillar por todos lados Confuso No me extraña Con la paliza que le estoy dando Como para no estar confundido A ver Un crack Con lo grande que eres Estorban más que otra cosa A ver No luchas contra nosotros, Montaraz Luchas contra el futuro Los muertos se apoderarán de Mordor Y ni siquiera tú nos detendrás Llega lo más divertido Hasta luego, Lucas Pues nada No va a dar el tío guerra Creo que le cuesta morir a la primera Vale, pues vamos a hacer una pausa Y buscamos la siguiente misión del Menda este Bueno, pues ya hemos llegado a la siguiente zona Había un par de grados allí abajo pegándose Uno contra el otro Pero bueno, vamos a lo que vamos Siguiente misión A ver que nos encontramos Los arqueros De Morgoth El culto de Zog Está intentando resucitar y reclutar A los arqueros de Morgoth Una antigua orden de guerreros orcos Únete a Karnan Para defender el ritual Y devolver a los arqueros A sus tumbas Muy bien Vamos, que hay que levantar a más gente Y hay que impedirlo Arqueros de Morgoth En vuelo Los esclavos de Zog No descansan Debemos volar Salen a prisa Apólitos de Zog Levantan arqueros De prisa Dalion ¿Quiénes son esos arqueros de Morgoth? Morgoth fue el primer señor oscuro Esos arqueros muertos hace mucho Fueron una de sus creaciones Eran maestros en su oficio Y no deben salir de estas cuevas Vamos a cambiar una cosita Del personaje Tenemos por aquí No sé si lo tengo aprendido del final No, no lo tengo aprendido Pues nada Era simplemente para poner que seamos Vamos Más vida, más coraza Debemos destruir sus totems Antes de que vengan más Pues para destruir Los totems Hay que darle caña a esto Vengo por aquí Le enchufo ahí No me deja No pasa nada Hola, que todo me ha dado Venga, ahí Que no se levante Ni Dios aquí Bueno, no tenemos tiempo ¿Vale? O sea que puedo enchufar aquí Todo lo que quiera y más Vale, perfecto Venga, vamos a ir destrozando A los arqueros Venga Uno aquí Sí, sí Dispárame, dispárame Que vais a flipar ahora Vamos a empezar a hacer una cosa Uh, le reviento directamente ¿No? Bueno, pues nada Vale A ver Más totem Por allí Me siento más cómodo Sin ir con el Con el dragón, eh También os lo digo Vamos a ver Por aquí Uy ¿Dónde vas, loco? Sube para arriba, niño Vale Venga Así vamos muy rápido, ¿no? Venga Ahora cuando te vas a coger flechas Eso sí Tenemos Un poquito más adelante Aquí Perfecto Venga Arriba A disfrutar un poquito Está tiquito, hombre ¡Hasta luego, eh! Vamos a por el siguiente Así vamos súper rápido Venga Vale, vale Espera Vamos para atrás Madre mía ¿Cuántos son? Venga Vamos a ir Del tirón Y tiene que haber Allí abajo Uy, que se me va Ese me va Vale Dos Uno Lo haría antes Lo haría antes Oh, por un pelo No, por un pelo No pasa nada No pasa nada Por un pelo No pasa nada Ahora tranquilamente Ahora sí Venga Hasta luego, chavales Vamos a por un par de arqueros más Vamos a pillar flechas Y vamos a por la última zona 23 de 40 Madre mía, niño No sé si matarlos a todos Más que nada por aburrimiento ¿Sabes? Venga Hasta luego Otro por aquí Hasta luego Venga Ahí lo tenemos Vamos Vamos al otro lado Perfecto 29 30 31 32 ¿He fallado? He fallado No puedo creer Ay, ay Quemaos Quemaos un poquito Bueno, me han faltado 8 Pero es que no voy a buscarlo ¿Sabes? A lo mejor luego para terminar la misión Me lo pide Pero bueno Un momento Pues sí Me lo pide para terminar ¿Tú qué haces aquí? Ahí A ver ¿Dónde estás? Venga Por allí los veo Por allí los veo Nos quedan Un poquito ya A ver Voy a bajarme Antes de que se carguen al dragón O sea que si lo maten Encima perdamos la partida Vamos a subir arriba Ahí nos quedan Cuatro Y nos queda uno Que no tengo ni idea De dónde está No se ve el punto amarillo Por ningún lado A ver Tenemos un voltio Por aquí no aparece Vamos a ir al fondo Esto Le das un toquecito Y no veas Hace un cambio de dirección Que flipas Abandonar Y la venta de misión No, no, no Vuelve 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 Si es que me falta uno Y no sé Ah, ya le veo Ya veo el punto amarillo Ya veo el puntito amarillo Está mirando el minimapa No estaba centrado Bueno Vamos a ver Vamos tú Aletea Venga Listo Vamos Masacre libre Pues vamos a por Zog ¿No? Cerramos aquí Vamos niño Que esto Esto ya Va cogiendo forma Muy bien Pues nada Vamos a Mira Voy a Ahora que me han dado la opción Vamos a aprender esto Que es básicamente Para que aguanten un poquito más Los dragones Porque madre mía Como caen Y vamos a buscar la misión Y vamos a buscar la misión Y cuando la tenga Vuelvo Bueno Pues ya llega la zona De la última misión Pero como va a rondar Ya los 20 minutillos Vamos a hacer una cosa En vez de hacer la misión La vamos a dejar Para el siguiente capítulo Y tengo pendiente De hace bastante tiempo ¿Veis que tengo 700 de oro? Y dije Cuando tuviese el oro Iba a abrir el cofre Más caro que había Así que teniendo en cuenta esto Dijéramos Que este es el más caro 600 napos Bueno pues Vamos a ello Quiero abrir uno O sea Tampoco te sobre Si no me da para más Contiene 4 de estos orcos legendarios Y una orden De entrenamiento legendaria 4 de estos orcos Todos legendarios Vamos a ello Y al de winner is Vamos allá Saca guardaespaldas Bárbaro de los oscuros Domador de los oscuros Y destructor de los oscuros Pues ahí lo tenemos Y el entrenamiento legendario Mejor aún Adepto a legendario El que tú quieras Bueno pues esto Es lo que nos ha tocado En el cofre Y creo que teníamos Si hombre Tenemos aquí Pendientes por abrir Vamos a ver Puedo ver aquí Si Nivel 68 Bueno Y nivel 241 Vale vale Vamos a ver Que tenemos aquí Dos cofres más Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vale está bien Ahora echaremos Un vistacillo a todo Vamos a abrir otro No nos toca Arraco legendario Así de estrange No Se viene Todo amarillito Muy rico Muy fresquito 346 400 Ya la cosa va mejorando Vale Y ya tenemos aquí Un cofre Pendiente De estos de gratis De porque si Vamos a ver Mira un legendario Perfecto Destructor Maldito Un épico No está nada mal Comandante de los oscuros Y otro épico Sí señor Otorga un adepto Arma envenenada Esto es muy interesante Y defensores Otorga un adepto Un aumento La defensa Vale Perfecto Bueno Pues estos son los cofres Aquí ya tenemos Un montón de adeptos Madre mía Niño Nivel 40 Esto es de nivel 25 Casi que podría ir usándolos ¿No? Total Y de los de nivel 15 También yo creo Pero bueno Vale Está bien Ahí están Que no es poco Y luego ya tenemos aquí Los épicos Madre mía Niño Bueno pues aquí Está todo Los tenemos a todos Nos hemos gastado Ahí los oritos Que hemos ganado Haciendo Las misiones online Así que de momento Los dejamos Y en el próximo episodio Más No son feos tío No son feos la virgen No son feos la virgen